Pase energético de Taiya a velar, es una mariposa de 90 grados, ok? Se hace inhalando el primer movimiento y el golpe exhalando. Es así, te colocas en posición guerrera, inhalas, grande, empieza la mano abajo, va atrás, inhalo, sube, pongo la mano como acariciando un vidrio, termino de inhalar y golpeo. Y a la izquierda. Inhalo, 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 inhalo. Izquierda. Hacelo a veces que quieras y escucha los sonidos del entorno.